Música La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza Kuduro, balanza Kuduro, balanza Kuduro. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Bananza Kuduro. Y ese fuego la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, ieguenca, humve la cabeza, lanza Kuduro. Quiero ver que desde el futuro. Baanza Kuduro, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, claro. la mano arriba cintura sola da media vuelta danza tu duro no te canse ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza tu duro la mano arriba cintura sola da media vuelta danza tu duro no te canse ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza tu duro